¡Somos Camarín! ¡Sabor! ¡Súbele, súbele, 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 súbele! Dicen que soy perseguido como si fuera un ladrón El delito cometido fue robarte el corazón El delito cometido fue robarte el corazón Jacky, Jacky, canta mí, Jacky, Jacky, baila mí Jacky, Jacky, canta mí, Jacky, Jacky, baila mí ¡Y hasta patear en la bocada! ¡Así! ¡Súbele, súbele, 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 súbele! Dicen que las penas matan, las penas no matan, no Dicen que las penas matan, las penas no matan, no Si es que las penas mataran ya me hubiera muerto yo Si es que las penas mataran ya me hubiera muerto yo Jacky, Jacky, canta mí, Jacky, Jacky, baila mí ¡Hasta mañana! ¡Año por año no más guambrita! ¡Aquí! ¡Y ya! Tú me enseñaste a querer, no me enseñaste a olvidar Tú me enseñaste a querer, no me enseñaste a olvidar Así son estos amores, te traicionan y se van Así son estos amores, te traicionan y se van Jacky, Jacky, canta mí, Jacky, Jacky, baila mí Jacky, Jacky, canta mí, Jacky, Jacky, baila mí ¡Zapato, guapra! ¡Zapato! ¡Chao, cha, 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 cha! ¡Y cómo lo gozan Don Patricio y Doña Carmen allá en Zuleta! ¡Sabor! ¡Zapato, guapra! ¡Zapato! ¡Zapato, guapra! ¡Zapato, guapra! ¡Zapato! ¡No, no, no!